La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, cansa el futuro, no te canses ahora, cansa el solo empieza, mueve la cabeza, cansa el futuro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, cansa el futuro, no te canses ahora, cansa el solo empieza, mueve la cabeza, cansa el futuro. No es que el niente del sol que se te meto y no te quiera quedar nena, que impune paralelo que a bailarte, cansa el futuro, no te canses ahora, cansa el solo empieza, cansa el futuro, no te canses ahora, cansa el solo empieza, mueve la cabeza, La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, cansa el futuro, no te canses ahora, cansa el futuro, no te canses ahora, mueve la cabeza, danza el futuro, no te canses ahora, cansa el futuro, no te canses ahora, cansa el solo empieza, mueve la cabeza, cansa el futuro. Música